hey mi gente amantes del audio que tal como están espero estén bien vamos a seguir hablando hoy de la presión estudio light 16.4.2 esta consola que la tenemos aquí unos días y ya vamos a entregarla vamos a hacer este pedido rápido ya lo he hecho pero tiene una reclamación de copyright por eso voy a hacerlo de nuevo para que estemos más claros pues si vamos a hablar hoy de cómo mandar audio a los auxiliares es decir a los monitores cómo mandar audio a los monitores cómo mandar efectos los monitores y todo eso lo que vamos a hablar hoy pues sí lo primero que tenemos que tener en cuenta es tenemos ya sea un micrófono ya sea un micrófono conectado con señal a la para los monitores no es necesario tener los fader arriba porque ya que los los auxiliares son pre fader son pre fader o post fader pero se utiliza más pre fader post fader se usan post fader cuando usted va a usarlo para un bajo o algo así que tiene que contar con el volumen del fader pues si vamos a lo que venimos para mandar para mandar audio a un auxiliar primero que hacemos es cogemos auxiliar al que vamos a trabajar vamos a trabajar con el auxiliar número uno este es el máster del auxiliar este de aquí arriba lo ponemos en la unidad unitaria aquí tenemos la selección select la selección select mix entonces qué hacemos tenemos un micrófono conectado en el número uno para mandarlo para mandarlo hacia auxiliar no tenemos que tener el fader, no tenemos que darle subir el fader solo tenemos que subir estos encoders, estos encoders se convierten en los envíos hacia auxiliar cada encoder de esto es el envío de ese canal de ese canal a esa auxiliar entonces tenemos el canal 1 y 2 y si subimos el encoder ustedes ven 2 y y y si ahí tenemos tenemos volumen tenemos ganancia en ese monitor, en monitor 1 entonces lo siguiente que vamos a ver si queremos mandar audio de un auxiliar es decir que no son estos 16 canales que tenemos aquí al frente sino un auxiliar ya sea el auxiliar A, auxiliar B que tenemos que tenemos en esta área auxiliar A, auxiliar B o entrada de tape que tenemos en esa área si queremos mandarlos a auxiliar qué hacemos con él, cómo hacemos eso este botoncito que dice mix si se dan cuenta, esta es la vista principal, presionamos el mix, este es el envío de los 16 canales que tenemos al frente si lo presionamos otra vez nos aparecen estas opciones de envío, 6 opciones la primera opción de envío es la entrada de audio que usted tenga conectado en la entrada Fire Wired si usted tiene una computadora conectada por detrás, si usted quiere mandarlos a auxiliar le sube aquí si usted tiene para mandar el tape in, las entradas que tiene la consola por detrás de RCA para usted mandarles el dispositivo que tenga conectado ahí en esa entrada a esa mezcla a ese auxiliar, usted sube este si usted quiere mandar el que tenemos ahora en auxiliar, auxiliar las dos entradas entonces una entrada estéreo que tiene por detrás que es auxiliar, auxiliar, IN, A y B le subimos este es la entrada, entrada auxiliar A dos entradas de un cuarto, tiene cuatro entradas de un cuarto por letra que son dos entradas estéreo el siguiente es la entrada B, de auxiliar también el siguiente es el efecto envío de efecto a ese auxiliar pero de que va a depender el envío del efecto el envío de efecto va a depender de que en el canal principal que usted tenga efecto y que ese canal principal tenga el fade de arriba para que le llegue efecto a ese monitor y a ese canal al canal de la voz tiene que tener el fade de arriba y tiene que tener efecto el fade de arriba después que el fade de arriba seleccionamos un efecto seleccionamos un efecto cuando seleccionamos un efecto estos encoder entonces se convierten en los envíos de efecto a ese canal a este que tengo aquí ahí tenemos efecto enviado a ese auxiliar dos sí eso es todo mi gente espero que les sirva cualquier cosa me dejan saber me dejan un comentario se me siguen cuidando y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima